Y estamos de vuelta acá en Chic Y mucho más Preparados Yo estoy enamorada de todo lo nuevo de Chic Yo también estoy enamoradísimo Pero mira, a ti te han dado el anillo ¿El anillo para cuándo? Sí, claro ¿Sí te lo dieron? Sí Porque si no te lo habían dado Bueno, porque te vengo otro Otro, sí Que te lo cambien Yo siempre quiero anillos Porque ¿a dónde me vas a llevar? A Rose Gold, los expertos en oro Porque además tienen todo tipo de anillo Y lo más interesante, Vicky De este maravilloso equipo Es que no solamente venden anillos ya hechos Ellos son orfebres Y te pueden diseñar la pieza específica Y exclusiva para ti Por ejemplo, yo que me he casado tres veces Con la misma persona Y me voy a casar la cuarta Voy a hacer un anillo ahora que diga cuatro Ah, bueno, pero eso me encanta Súper cuatro Un poder especial en el anillo de matrimonio Ellos están, por supuesto, en la 36 North East First Street En la suite 801 Aquí en Miami, Florida En el 33132 Y el número de teléfono, Vicky Es facilísimo 786-6586-6763 Ya saben, nuestra gente de Rose Gold Los expertos en oro ¿Nos casamos otra vez? Pues me encanta Y yo también quiero De repente voy Que me hagan, no sé Collares y zarcillos Pero dijimos que estábamos engalanados Definitivamente el día de hoy Con nuevo set Acá en Chiqui Mucho Más Y por eso, para celebrarlo Tenemos a la reina de la cultura La reina de la música La reina de la tradición venezolana Con nosotros El más fuerte de los aplausos Para Soledad ¡Bravo! ¡Bravo! Que está con nosotros Yo les digo sinceramente Que para mí es un momento fan, Vicky Porque yo iba a Santomé Allá en el estado de Anzuategui A la parte de PDVSA Solamente para los conciertos De Soledad Bravo Cuando se presentaba en el pueblo Pues déjame decirte Andy Que este también es mi momento fan Porque Soledad Bravo Es tan impresionante Que tiene fan de todas las edades De todas las generaciones ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tan bella! ¡Gracias! Y yo soy la reina de la cultura Pero obviamente Obviamente Soledad ¿Usted qué le ha podido regalar Tanta alegría a Venezuela? Tanta cultura Tanta emoción con lo nuestro ¿Qué se siente ver Que tanta gente A través de usted Tiene el tricolor en el corazón? Ah bueno Eso es lógico Porque en todas las interpretaciones Que yo hago Y sobre todo Mi manera de pensar Y de actuar Siempre he tenido A Venezuela en el corazón Para mí Venezuela Es el país Que amo Pues entonces Eso se transmite siempre En mi manera de ser En mi manera de hablar En mi manera de cantar En lo que Yo he entregado Con todo cariño A ese país Que amo tanto Y realmente Pues mucha gente dice Ay Soledad Tú eres más venezolana Que la Arepa Que la Arepa Dice y me dice Cosa que me enorgullece mucho Claro que sí No solo es en Venezuela Sino en todo En todo el mundo Ahorita viene con un nuevo show A la ciudad de Miami Bueno tú sabes que las novedades Las novedades siempre tienen Esa cosa antigua ¿Cómo es eso? Bueno que sin antigüedad No puede haber nada nuevo Eso es verdad Eso es verdad O sea No puede haber nada nuevo Sin historia Eso es cierto Entonces ¿Qué pasa? Mira Es un concierto Que se llama Gracias a la vida Qué belleza Porque Todo lo que yo haga A partir de esa enfermedad Terrible Que pasé con el COVID Todo lo que haga yo A partir de ese momento Tan dramático Que fue en la casa A todo el mundo enfermo Todo lo que haga es para mí Una propina Es una ñapa Es un regalo Un regalo de Dios Y yo tengo que agradecerlo Porque había dejado de cantar Porque nunca pensé Que podía volver a cantar Y estoy cantando Estoy feliz por eso Me entrego en cada canción Y este Gracias a la vida Es un poco Ese recuento de mi tránsito Por esta vida Desde mis inicios Hasta ahora Así que Eso va a ser en el Miramar Cultural Center El 8 de octubre En el marco Del mes de la hispanidad Pero es que también Lo del mes de la hispanidad Para mí Significa mucho Y me encanta Que me hayan invitado Porque Porque para mí El canto Siempre estuvo marcado Por la vertiente Española Y latinoamericana Y venezolana Entonces ¿Cómo no me va a hacer feliz Estar justamente En lo que a mí me corresponde La hispanidad? Nosotros somos hispanos Hispano-venezolanos Hispano-americanos Así es Entonces a mí Me llena de profunda alegría Voy a poder realizar Mi concierto Con canciones De Argentina Con canciones De Venezuela Con canciones De Brasil Con canciones De toda Latinoamérica Como he acostumbrado Toda mi vida Así que Estoy feliz Por eso estoy aquí En Miami Una pregunta Que obviamente Me viene al corazón Es que precisamente Acaba de hablar De haber pasado Por esa enfermedad Tan difícil ¿Qué música Le alimentaba el corazón? ¿Qué música Le alimentaba el alma Para sobreponerse? No, no O escucharla Te hablaría como Yo no estoy para música Oye Mira Debo decirte Debo decirte Que yo no estaba Para música ninguna Tú no querías música En ese momento No, no, no Es más que yo no me enteraba De nada De nada De nada Yo tuve que aprender A caminar En fin Tantas cosas Pero estoy muy bien He viajado sola Lo que me tiene contentísima Porque tenía como Cuarenta y tantos años Que no viajaba sola Es tan linda Entonces Pude caminar sola Pude hacer las cosas solita Y eso me tiene fascinada Porque Tengo que enfrentarme a eso A mi propio nombre A esa soledad Y lista A agradecerle a la vida También Y mucho 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 La verdad Es que estoy muy contenta Pero no solo eso Sino que he escuchado Que está cantando Con más fuerza Que nunca Eso es lo que dicen Por ahí Espero que no sea Alegría de tísico No Yo voy a tener Yo voy a tener que ir A ese concierto Claro que tenemos Que ir a ese concierto ¿Cómo que tú vas a tener que ir? Claro Vamos a ir ¿Cómo se te ocurre decir Una cosa de esa naturaleza? Tú tienes que decir No me lo pierdo Yo tengo que ir Como decimos juntos Imperdible 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 Pero yo quiero más de soledad Imagínate Sí Yo quiero más Las miradas de tus ojos Son tan sutiles Espérate Yo como que empecé Muy alto Las miradas de tus ojos Son tan sutiles Que penetran en el alma De quien los mire Y como soles Irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Tengo los ojos guarapados De emoción De verdad Soledad Que regalo tan maravilloso Tenemos más de soledad Bravo Ella me dijo que era Su fan Fan de esa canción Sí, así es Tenemos más de soledad Esa canción me la cantaba Mi mamá cuando yo era chiquita Qué lindo Tenemos más de soledad Pero te digo algo Hace poquito Sí Pero sí te cuento Que si vamos al concierto Tenemos que llevar nuestro carro A la Save a Tire Shop Claro, claro Para que no nos dé botado Y luego de eso un corte Pero venimos con más de soledad Claro que sí Pero es muy importante Por supuesto Poder ir a la Save a Tire Shop Porque ahí tienen todo el equipo Especializado En todos los detalles De tu freno La liga Por supuesto Todos los fluidos Que puede tener tu auto Además Son un grupo maravilloso Que te explican todo con detenimiento El taller está abierto al público Tú puedes presencialmente vivir todo Organizadito Limpiecito Y como siempre dicen en Venezuela Hay que tener un amigo médico Un amigo abogado Y un amigo mecánico Y por eso nuestra gente De la Save a Tire Shop Te atiende de maravilla Expertos con calidad Y recuerden que Es la gente de la Save a Tire Shop Así es mi gente Miren Vamos a un pequeño corte comercial Al regreso mucho más De Soledad Bravo Y de Chic Y mucho más Ya venimos Dios mío Que regalo Nos ha dado Soledad Bravo Ya venimos Miren 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 Gracias por ver el video